El lugar donde Joaquín el Chapo Guzmán vivirá el resto de su vida, si se le puede llamar así, es una jaula individual al aire libre. Pasa encerrado 23 horas al día en una de las 490 celdas de 3.5 metros de largo por dos de ancho. Hace unos años era el criminal más peligroso del mundo. Hoy está condenado a pasar el resto de sus días en la prisión más segura del planeta, la prisión de super máxima seguridad, Eidex Florence, también conocida como el abismo rocayoso, es donde hoy vive Joaquín Guzmán el Chapo y es considerada como el sistema de seguridad penitenciario más sofisticado del mundo, ya que está diseñado para que todos sus reos tengan el menor contacto posible con los humanos. La cadena de noticias Milenio visitó el lugar donde hoy se encuentra recluido el narcotraficante más polémico de las últimas décadas y esto fue lo que encontraron. El 25 de enero la corte de apelaciones de Manhattan confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el ex líder del cártel de Sinaloa de ahora 64 años, culpable de 10 cargos relacionados con tráfico de drogas y conspiración de homicidio. El Chapo vive aquí desde 2020 y desde entonces pasa encerrado 23 horas al día en una de las 490 celdas de 3.5 metros de largo por 2 de ancho. Tiene cama, escritorio, taburete y estante, todo hecho de concreto. Hay una ventana de un metro de alto pero apenas 10 centímetros de ancho. Su mayor lujo es una televisión a blanco y negro, una lámpara, un inodoro de acero y una zanja para ducharse. Las paredes son insonorizadas, lo que le impide tener comunicación con otros reos. La puerta es de acero con una ranura para la comida y hay una reja que se controla de manera remota. Su hora de recreación, si se le puede llamar así, es una jaula individual al aire libre. La prisión cuenta también con un sistema de videovigilancia de primer nivel y los pasillos están repletos de sensores de movimiento y presión. Al exterior hay más de 12 torres con francotiradores y rayos láser. Actualmente, además del Chapo, ADX Florence es hogar de otros delincuentes como Francisco Arellano Félix, el tigrillo, exlíder del cártel de Tijuana, o si el Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo, terroristas como Johar Sarnaev, responsable del atentado en la maratón de Boston que dejó tres muertos y 264 heridos, y hasta asesinos seriales como Michael Swango, quien mató a más de 60 personas con inyecciones letales. Esta fortaleza en medio del desierto construida en 1994 le pone fin a los intentos de fuga del Chapo, que tiene en su historial dos escapes de cárceles mexicanas. Y si quieres ver más noticias como esta, visita las redes sociales oficiales de Milenio Noticias. Y ahora dinos, ¿qué opinas de las condiciones de vida de El Chapo? Escribe tu respuesta en los comentarios y comparte este video con todos, absolutamente todos tus seres queridos. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia.